El siguiente mensaje se titula, Explicando el Ministerio, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos de América, el día 29 de enero del año 1962, por nuestro querido hermano William Marion Branham. Este mensaje dice así. Gracias, hermano Dimos. Yo no tengo ningún negocio aquí arriba quitándoles el tiempo al hermano Brown y a otros, pero verdaderamente aprecio la oportunidad de estar en Phoenix. Y no hay manera de expresar lo que siento por la gente de aquí en Phoenix, que se ha reunido como siento por la gente, donde quiera. Y el compañerismo que hemos disfrutado esta semana, o mejor dicho, la semana pasada, entre esas iglesias allá, pude visitar 10 iglesias diferentes, 3 o 4 organizaciones diferentes, y el compañerismo entre los hermanos ciertamente fue tremendo. Recuerdo cuando el hermano Williams pasó por aquí, creo que él venía de la clínica en mayo, y disfrutamos algunos momentos juntos. Ahora, hablando de esta convención, yo he hablado muchas veces con los hombres de negocio. Alguien me dijo en una ocasión, y dijo, oiga, usted es predicador. ¿Qué negocios tiene usted con los hombres de negocio? Dije, es que yo soy un hombre de negocio. Y dijo, ¿en qué clase de negocio está usted? Yo dije, en el de seguros. Seguridad. Seguros de vida. Y si alguien está interesado en una póliza, me gustaría hablar con usted después del servicio. Un agente de seguros, él vino a mi casa en una ocasión, y éramos buenos amigos, fuimos juntos a la escuela. Su nombre es Wilbur Schneider, quizás él esté sentado aquí esta noche. Así que él me dijo, bueno, Billy, quisiera saber si estarías interesado en esa, en una póliza de seguros. Bueno, yo tenía un sentir un poco raro al respecto, y yo, no al respecto a él, sino al respecto a eso de yo tener un seguro de vida. Ya está asegurada. Entonces, le dije, Wilbur, dije, yo no tengo ningún seguro como ese, no creo, dije, yo tengo una sola póliza, y dije, yo creo que esa será suficiente. Y él dijo, oh, ¿ya tienes seguro, Billy? Y yo dije, sí. Y mi esposa me miró como diciendo, ¿qué es lo que le ha pasado a él? Y dijo, ¿tienes una? ¿Qué clase de seguro tienes, Billy? Y yo dije, bendita seguridad, Jesús es mío. Y él dijo, Billy, eso no te pondrá aquí en el cementerio, y yo dije, pero me sacará, no me preocupa de estar allí. Nunca me ha preocupado estar allí, yo estaría allí, la cosa es salir de allí. Entonces, esta póliza de la que hablo, así que, si soy un hombre de negocio, estoy muy contento de estar afiliado con estas personas que tienen, que son portadoras de esta misma póliza, el seguro de vida eterna. Y miren, ayer fue el primer, la primera vez que traté de ver si el Espíritu Santo hablaría en una de estas convenciones. Y déjenme decirles por qué nosotros estamos allí relajados y gritando, y regocijándonos con el resto de ellos, disfrutando de unos buenos momentos. Y entonces, es algo difícil, por lo general en servicios como ese, yo no como quizás por uno o dos días, entro al servicio y me paro allí. Es una cosa misteriosa, sin embargo, yo sé que viene de Dios. Yo estoy seguro de eso, de que viene de Dios. De niño, cuando nací, ustedes han oído mi historia, cómo es que esa luz estaba suspendida sobre la camita donde nací, y mi madre y mi padre, ellos no sabían qué era eso. Y después, cuando yo apenas era un niñito, él me habló y dijo, nunca bebas, sencillamente, ni fumes, ni te contamines de ninguna manera, porque hay una hora que hacer cuando seas de mayor edad. Eso continuó, y mi familia pensó que quizás, cuando al principio las visiones empezaron a aparecer delante de mí, pues yo iba y le decía a mi madre, ¿sabe de qué? Y yo vi tal y tal cosa suceder, y ella decía, Billy, tú te quedaste dormido. No, mamá, yo no me quedé dormido, y nos dábamos cuenta que sucedía exactamente de esa manera. Y mis amigos cristianos, nosotros no sabemos cuál será el tiempo de nuestra última reunión. Si nos reunimos aquí el año entrante, espero que sí nos reunamos, pero no hay duda que algunos de nosotros no estaremos aquí. Partiremos antes del año entrante, en un grupo de esta cantidad de gente, donde hay enfermedades y gente anciana y así por el estilo. Todos tenemos que encontrarnos allá con nuestro testimonio otra vez, así que debemos ser sinceros. Aprecié lo que dijo el hermano Ford hace unos instantes. Hay una cosa que está correcta y esa es la palabra de Dios. Esa es la pura, ¿verdad? Quédense exactamente con eso. Entonces, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces pedid todo lo que queréis ahora. Esta es la manera que siempre me ha parecido a mí, amigos. Y si Dios alguna vez fue Dios, Él todavía es Dios. Y si Él no cumple su palabra, entonces no hay nada en ello. Como un joven que en una ocasión fue a un colegio o universidad para aprender a ser un ministro. Y mientras Él estuvo ausente, la madre se puso seriamente grave y ella envió al telegrama del colegio para ver que su hijo regresara a casa. Pues ellos pensaban que la mamá iba a morir y entonces a la mañana siguiente otro telegrama llegó que decía, ya está bien. Y como un año después, el muchacho visitó su hogar y Él dijo, mamá, me gustaría saber lo que el doctor hizo por usted y quién fue el doctor. Ese fue el caso de pulmonía que yo sepa, que se haya recuperado tan rápido. Y ella dijo, oh, hijo, no fue un doctor. Y dijo, pero por otra parte sí fue un doctor. Y dijo, ¿cómo se llama? Y dijo, el doctor Jesús. Y Él dijo, pues, ¿qué es usted decir Jesús el Cristo? Dijo, sí. Dijo, ¿sabes dónde está ese grupito de gente allá en el lado de la calle que tiene esa misióncita? Sí. Dijo, ellos estaban, yo ando a cabo una reunión allá una noche y tuvieron una reunión de oración. Y el doctor me dijo que yo no podía sanar. Y yo estaba demasiado grave. Y dijo, ellos dijeron que se sintieron guiados a venir y orar por mí. Y ella dijo, ¿sabes qué, hijo? Dijo, gloria a Dios, Jesús me sanó. Y entonces el muchacho dijo, mamá, qué ridículo, pues. Usted incluso actúa como ellos. Usted no debería hacer eso. Oh, ella dijo, pero hijo, está allí en la Biblia. Dijo, ellos me lo leyeron de la Biblia. Pues yo dije, mamá, dijo usted, eso no es correcto. Esa gente es analfabeta. Ellos no entienden la Biblia. Dijo, nosotros aprendimos esas cosas en el colegio. Dijo, ellos no entienden. Dijo, hijo, espera un momento. Yo la marqué y ella fue y leyó Marcos 16. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Oh, él dijo, mamá, entienda que nosotros aprendimos en el colegio que Marcos 16, el versículo 9 en adelante, ni siquiera está inspirado. Y ella dijo, aleluya, aleluya. Y él dijo, mamá, ¿qué es lo que pasa a usted? Y dijo, yo simplemente estaba pensando. Si Dios pudo sanarme con una palabra que no está inspirada, ¿qué puedo hacer él con la que realmente está inspirada? Así que, hermano Ford, yo creo que toda ella está inspirada. Y eso es para lo que es. Casi he dejado el campo de servicio porque es tan tremendo por allá en casa. La gente viene de todas partes. No hay nada. Yo no puedo manufacturar una visión. Se requiere a Dios para hacer eso. Pero ¿cuántos de ustedes han visto alguna vez esa fotografía? Ellos ya la han fotografiado muchas veces. Me imagino que hay cientos aquí que la tienen. Esa es la que fue analizada en Washington DC. Fue analizada por el equipo de Edgar Hoover y por George J. Lacey. El Departamento de Huellas y Documentos del FBI y ha sido fotografiada muchas veces. Es una lucecita, como así es grande, una luz ámbar ardiendo. Y esa es la que siempre me ha hablado a mí. Simplemente escudriñamos en el pasado y si eso no es escritural, entonces déjenlo en paz. Y si alguna vez yo digo algo en la presencia de ustedes como una doctrina, una enseñanza que no está en la Biblia, olvídenlo. Porque no está correcto, dice él. Y cualquiera, no me importa cuán real se vea y cuán inspirado él esté. Si habla contrario a la palabra de Dios, déjenlo en paz. Que no es de Dios. Galatas 1.8 dice, si un ángel del cielo va a anunciar y alguna otra doctrina de la que enseñamos sea anatema. Y nosotros no, nosotros no aceptamos nada sino lo que es Dios. Ahora, nos damos cuenta que en la Biblia cuando Dios vio a los hijos de Israel por el desierto, miren, espero que no esté tomando el tiempo del hermano Brown, pero veo cuando. Sé que es difícil estar sentado allí bajo tensión y un ministro debería estar allá en un cuarto en alguna parte y salir ante la congregación bajo la dulzura de Dios y estudiando todo solo. Y sé que es difícil. Así que cuando Dios vio a los hijos de Israel desde Egipto, recuerden que el ángel del pacto era una columna de fuego, todos sabemos eso. Esa era el ángel del pacto y sabemos que ese era Jesucristo. Y nos damos cuenta que Moisés dejó a Egipto teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que lo que Faraón le pudiera ofrecer en Egipto. Y nos damos cuenta que cuando este ángel fue manifestado, que él era el hijo de Dios, él estuvo en la tierra. Nosotros sabemos que las obras que él hizo cuando estuvo aquí en la tierra, nos damos cuenta que él había de ser el Mesías y el Mesías tenía una señal que iba a seguir al Mesías. Y esa era la señal del profeta, pues Israel siempre fue enseñado a creer en sus profetas. Y cuando él estuvo aquí, él dijo, yo salí de Dios y voy a Dios. Después de su muerte, entierro y resurrección, Pablo iba camino a Damasco y en el camino, él fue derribado por una luz, la columna de fuego. Ahora recuerden, primero era una columna de fuego, luego fue hecha carne, después regresó a Dios. Y ahora aquí Pablo la ve, ninguno de los demás la vio, solo Pablo. Ustedes saben, en muchas ocasiones uno puede ver cosas que otros no tienen nada, no pueden ver en lo absoluto. A esos soldados o quienes fuesen los guardias del templo que estaban con Pablo no vieron esa luz. Pero fue tan real para Pablo a tal grado que le cegó los ojos y Pablo clamó y dijo, él dijo, primero la voz habló desde la columna de fuego y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús. Y dura cosa, dar cosas contra el aguijón. ¿Cuántos alguna vez han leído eso, seguro? Luego, él, habiendo estado en el Espíritu, se manifestó en carne para quitar los pecados. Dios regresó a Dios, Espíritu. Y ahora, cuando ellos toman esta fotografía hoy, entre nosotros, el pueblo del Señor, del Señor, es la misma columna de fuego. Ahora, de la única manera que puede ser probado que es la misma columna de fuego, es que hará las mismas obras. Si es la misma columna de fuego, el Espíritu de Dios, Jesús dijo, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo estaré con vosotros y en vosotros hasta el fin del mundo. Hebreos 13, 8, dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, si este Espíritu no produce la vida de Cristo, entonces no es el Espíritu de Dios. Miren, y si yo me parara aquí con cicatrices de clavos en mi mano y marcas en toda mi cabeza aquí debido a una corona de espinas y les dijera a ustedes que el Espíritu de Dios estaba en mí, eso no probaría que es así, mis manos en realidad pudieran estar cicatrizadas. Y eso no sería una evidencia, pero cuando ustedes dicen que el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, entonces las obras de Dios se manifestarán por medio de sus vidas. En otras palabras, si un árbol, si una vid, él es la vid, San Juan 15, nosotros somos los pámpanos. Ahora, la vid no lleva el fruto, son los pámpanos, pero recibe su energía de la vid. Miren, Jesús no tiene manos en la tierra, sino las suyas y las mías. Él no tiene boca en la tierra, sino las suyas y la mía. Entonces, nosotros llegamos a ser energizados con el Espíritu de Cristo, y si la vida que está en la vid está en el pámpano, entonces el pámpano producirá los frutos que están en la vid. Seguramente, que sí, sabemos eso. Ha sucedido muchas veces con cientos de personas que vienen de todas partes, de todas las naciones. Ahora, antes de sentarme, me gustaría decir esto. Muchas veces la gente viene de esta manera. Hay un hombre aquí en alguna parte de esta noche, se supone, él fue a Jefferson Bill, no hace mucho, solo para darles a ustedes una pequeña ilustración, el hermano Welch Evans. Me supongo que él está aquí, está usted aquí, hermano Evans. Levanten la mano si usted está aquí, sí, allá junto a la pared. Él viene, maneja como unas 700 millas de venida cada domingo, y cuando yo voy a predicar en el tabernáculo, son como unas 1,500 millas por el viaje de ida y vuelta cada domingo, sale el sábado y regresa el lunes o el martes. Él tenía una camioneta nueva, y él trajo a Louisville, y ellos tenían una gran banda de ladrones de Louisville. Ellos robaban automóviles y se los llevaban a Bowling Green, como a unos 118 millas al sur, y los llevaban al taller de pintura, los pintaban y los sacaban, y ustedes no necesitan tener un título para vender un automóvil en Kentucky. Ellos le quitan el número del bloque del motor y le extienden un título a usted. Yo era una banda horrible. El señor Evans, sin saber esto, entró a la cafetería Miller, dejó su automóvil abierto, entró a la cafetería y salió, y había desaparecido su grabadora, su ropa, su automóvil y todo, y el hermano Sothman. Y entonces, ellos sí consultaron el uno al otro y no sabían qué hacer, y dijeron, vamos a donde el hermano Brannan. Llegaron allá a la casa, y yo dije, bueno, yo no sé, simplemente oraremos. Ahora, ustedes pudieran pensar que esto sería incorrecto, pero arrodillándome, orando, yo no puedo hacer que suceda. Es Dios quien tiene que hacerlo. Yo no controlo eso. Eso me controla a mí, ¿ven? Entonces, yo vi el automóvil en la carretera yendo hacia Bowling Green, un jovencito lo iba manejando. Él estaba vestido con una chaqueta de obrador y traía una corbata marrón. Y yo empecé a orar a medida que la visión se desarrollaba, y el hombre dio la vuelta en la carretera para regresar. El hombre había sido un cristiano, y el Espíritu Santo lo detuvo. Lo hizo que diera la vuelta para regresar, y yo vi donde estacionó el automóvil, y le dije al señor Evans, vaya a tal y tal lugar, y usted encontrará su automóvil allí. Y usted acababa de llenar su tanque de gasolina. Sí, dijo él, estará como por la mitad, porque él lo manejó como una semilla. Y así el señor Evans se dio la vuelta, salió del lugar, y yo lo detuve allí por un rato hasta que la visión se pudiera cumplir, y el señor Evans yendo camino a donde el señor Sotman, al lado de la calle, después de salir de Louisville, y viajar todo el trayecto hasta Jeffersonville y cruzar el río. Él estacionó el automóvil en ese lugar y estaba allí con las llaves en él, listo. ¿Es correcto eso, señor Evans? La oración. Yo quiero decirles a ustedes que no necesitan ver una visión, sino simplemente que oren. ¿Ven? El Espíritu Santo trajo convicción al hombre y lo hizo dar la vuelta para regresar. Y la misma cosa sucedió allá cuando, en México, acerca del bebecito, allí el bebecito muerto esa noche, la madrecita de quien les estaba contando a ustedes, su espíritu se había ido. Es la misma cosa que hizo nuestro señor cuando él estuvo aquí en la tierra, cuando el espíritu de Lázaro estaba cuatro días en alguna parte, pero con el Espíritu Santo, él hizo que regresara el espíritu de Lázaro. Muchas veces la gente viene con toda clase de cosas y dice, hace estas diferentes preguntas aquí, unos pocos. El hermano Fred Sotman, creo que lo vi parado allí, junto a la puerta, él tenía solo una cosa, para que ustedes puedan ver lo que quiero decir. Nosotros no creemos en tomar un don de Dios y hacer de él una huija. Ustedes no deberían hacer eso, solo en caso, si Dios no obrará de esa manera, después de todo se requiere de él para hacerlo. Algunos amigos iban a venir a verlo, el remolque habitable estaba cerrado y él no tenía, no había podido encontrar las llaves por dos o tres días y él sencillamente estaba desesperado, la gente iba a venir y él llamó y dijo, hermano Branham, en una ocasión los hijos de Isaí estaban buscando unas mulas y no podían encontrarlas. Así que ellos fueron a donde Samuel y le preguntaron dónde estaban y Samuel les dijo que las mulas ya habían regresado. Y él dijo, le preguntaré a usted a Dios acerca de las llaves y le dije, vaya a su ropero, después de orar, busqué en un suetercito que usted usó hace unos días y allí estaban las llaves. ¿Ven? ¿Qué es? Eso quiere decir una cosa, amigos, que Dios todavía es Dios tanto como siempre lo ha sido. ¿Ven? Ahora, nosotros, nosotros sabemos lidiar con eso, debemos creer eso, debemos saber que eso es la verdad. Pero esos dones únicamente operarán y no pueden operar por medio de un individuo, se requiere la fe de algún otro individuo para hacer operar ese don. La mujer que tocó su manto, pues muchos lo estaban tocando, pero la fe de esa mujer lo tocó a él. Y durante el tiempo de la fe tocándolo a él, pues no fue exactamente que ella lo tocó a él, sino que ella tocó a Dios y eso es lo que produjo los resultados. Siempre es de esa manera. Si su fe lo puede tocar a él, entonces esa clase de don es simplemente un discernimiento por medio del cual Dios contesta a un individuo. Así que ustedes, muchos de ustedes levantaron sus manos indicando que era la primera vez que lo vieron. Ahora, Jesús prometió que ese don regresaría a la iglesia antes del tiempo del fin. Yo estaba hablando con hermanos Dimas hace unos momentos acerca de una escritura, que si ustedes únicamente supieran, y confío que ustedes sí lo sepan, cuando ustedes ven a estos finos hermanos de las iglesias denominacionales, las episcopales, las presbiterianas, las metodistas, entrando para recibir esto, ¿no saben su escritura qué es lo que sucede entonces? No. No es mi intención reprenderlos cuando me paro aquí y digo cosas. Pero es para su bien. Ahora, tan pronto dije eso, el Espíritu Santo empezó a moverse aquí mismo, ahora. ¿Cuántos alguna vez vieron esa fotografía? Cuando yo los encuentro a ustedes en el tribunal de juicio, ustedes verán si esto es correcto. Esa misma luz no está ni a dos pies de donde estoy parado ahora mismo. Correcto. ¿Qué es? Es el Señor resucitado con quien Pablo se encontró en el camino a Damasco. Produce su vida. Vale más que me siente. ¿Cuántos verdaderamente creen eso con todo su corazón? Yo sé que ustedes lo creen. Una de esas visiones lo deja a uno más débil que si uno se parara aquí y predicara por tres horas. Jesús, cuando el Padre quiere mostrar una visión. Miren, cuando Lázaro murió, el Padre le había mostrado a Jesús lo que iba a suceder. Ahora, recuerden que en Juan 5, 19, Jesús dijo, de cierto, de cierto, os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve a hacer al Padre. Eso hace el Hijo igualmente. ¿Cuántos saben que esa es la Escritura? Entonces, Jesucristo nunca hizo una sola cosa, sino hasta que Dios se la mostró a él primero. ¿Es correcto eso? Así que no soy yo el que lo dice, el que hace las obras, sino él es mi Padre que mora en mí ahora. Sabemos que eso es la verdad. Es siempre el Espíritu de Dios. Miren, él vio una visión de Lázaro y siguió adelante hasta que supo que Lázaro había muerto y lo dijo así y regresó. Y él nunca dijo algo cerca de ponerse débil. Pero una mujercita con un flujo de sangre tocó su manto. Y él dijo, eh, conocido que ha salido poder de mí. ¿Por qué? Bien, escuchen, amigos, en el caso de Lázaro, Dios estaba usando su don. En el otro, la mujer estaba usando el don de Dios por medio de su fe. ¿Entienden? Bien, la mujer, Jesús no dijo, no se volteó y dijo, bueno, mira, tú sabes que yo tengo poder, así que te sané. Él dijo, tu fe te ha salvado. Tu fe, la fe de ella lo logró. Yo no sé cómo pudiera hacerlo más claro a ustedes, más que decir que ese mismo Dios. No aquí solo conmigo. Si él estuviera solo conmigo y no con ustedes, bueno, nunca sucedería. Se requiere de ustedes y yo juntos. Ustedes tienen que tener fe. Yo tengo que tener fe. Y un don es igual que meter una, salir de una velocidad baja y meterlo en una velocidad. Altaven, es simplemente saber cómo cambiar la velocidad. Ese es el don. Todavía es la misma persona, pero su alma cambiando de velocidad a la presencia de Dios. Y simplemente ver lo que él dirá. Miren, yo sé que él está aquí. ¿Lo creen ustedes? Tengan fe. Confíen en Dios. Ayer fue difícil. Yo casi no podía. Era mi primera vez y yo estaba un poco nervioso y yo no sabía que esto estaba a punto de suceder. Pero hay gente aquí ahora que puede ser sanada. ¿Cuánta gente enferma hay en la audiencia que, de hecho, admitirá que en su corazón están orando ahora? Levanten sus manos, seguro. La señora sentada aquí, ella está orando por su niñita, ella es la señora Box. Esa hemorragia, si usted cree eso con todo su corazón, se detendrá. ¿Lo cree usted, señora Box, que su niña será sanada? Veo una luz suspendida acá atrás. Está sobre un hombre que de seguro va a morir si él no tiene fe. La razón de esto es que ayer estuvo aquí una mujer que pidió oración por este hombre. Él tiene cáncer en el rostro y él está orando. Su nombre es el señor Peterson. Si usted cree con todo su corazón, Dios le sanará. Lo aceptará, señor. Lo aceptará. Póngase de pie. Dios le bendiga. El hombre. Yo nunca lo había visto en mi vida. Nunca había oído acerca de él. No sabía nada acerca de él. Si somos desconocidos en uno o en otro, señor, quien sea usted, levante su mano si eso es correcto. ¿Creen ustedes? Simplemente oren. Yo lo reto a ustedes en el nombre de Jesús. Sean reverentes. Solo un momento. Oren. Todos estén orando. Tengan fe. Yo pensé que era Florence, pero no es. Es una mujer anciana. Es la madre de ella. Yo nunca la había visto que yo sepa en mi vida. Ella es desconocida para mí, pero entre usted y yo está su madre. Ella se está quedando ciega. Algo está mal con sus ojos. Algo como cataratas en sus ojos. ¿Cree usted? ¿Cree usted? Es la verdad. Es la verdad. Ahora, ella ha desaparecido. Mira, hermana Shikarian, usted sabe que yo no conozco a sus padres, a su familia. Yo nunca los he visto. Hay una damita sentada justo allí. Ella tiene problemas espirituales por los que está orando. Ella está a punto, un poco encanecida, más bien. Dios, no permitas que se le pase por alto. Ella está orando por alguien más también. Ella no es de aquí. Ella es de otra ciudad que está al lado de la costa del mar. Ella es de Los Ángeles. Su nombre es señora Pasto. Póngase de pie. Usted no será molestada nunca más. Su fe la ha salvado. Dios le bendiga. Dios les bendiga. Levanten sus manos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. No duden más. No duden más. Él está aquí. Así dice el Señor. Voy a salir por un momento. Vuelvo enseguida. Como que me está desplegando por donde quiera. Ven ustedes, voy a regresar en un momento. Vuelvo enseguida. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a traer una oración. Oh, aleluya. Dice el hermano. Todo lo que tengo, todo lo que soy. El Señor me dijo cuando fui allá, dijo, ora. Ora. No, yo sé. Y no piensen que estoy fuera de sí. No estoy. Yo sé en dónde estoy. Miren, si hay un crítico que quiere criticar ahora, es su momento de ponerse de pie. Hermanita, allí que viene de Long Beach, no se preocupe. Todo ha terminado ahora. Tenga fe. Miren, quiero que solo pongan las manos los unos sobre los otros. Dios, quien dice estas cosas, sabe lo que es correcto. Seguramente que sí. La Biblia, un hombre puede venir y hablar cualquier cosa, puede estar correcto o incorrecto. Pero cuando Dios confirma que está correcto, entonces está correcto. La palabra de Dios está correcta. Todo lo demás está errado si es contrario a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Nuestro Padre Celestial, yo estoy haciendo esto por mandato tuyo, Señor. Parece que está completamente fuera de orden desde el punto de vista del programa regular. Pero cuando tú te moviste allá en el rincón del edificio, tú dijiste, regresa ahora. Y yo solo estoy haciendo lo que tú me dijiste que hiciera, Señor. Ruego que el Espíritu Santo en este momento sacuda esta audiencia de una manera tal que ellos comprendan que el viviente Señor Jesús resucitado está en nuestros medios esta noche, moviéndose sobre nosotros por medio de nosotros y dentro de nosotros. Y mira, Señor, ellos tienen las manos puestas unos sobre los otros y ellos tienen necesidad del Espíritu Santo. Ellos tienen necesidad de sanidad. Hay muchos problemas. Permite que el Dios que acaba de hablar en esas visiones, permite que el Dios que resucitó a su Hijo Cristo Jesús y nos lo ha presentado en estos últimos días, permite que Él venga en el poder de la resurrección y sane a toda persona que está en la presencia divina. Sana a todos y llena a todos con el Espíritu Santo, Señor, yo ofrezco esta oración en obediencia a tus deseos. En el nombre de Jesucristo. Amén.